Funcionarios de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pozo Almonte, Cormodespa, están participando en múltiples eventos que se enmarcan en el trigésimo aniversario de esta institución. Casi como en el Centro de Artes Escénicas de la Comuna, se realiza una velada artística donde funcionarios mostraron sus dotes artísticos a través de la danza, para obtener el puntaje con el que cada alianza busca coronarse como la ganadora de las actividades de aniversario de esta dependencia municipal. Funcionarios de salud, educación y administrativos de la institución se dan cita a esta importante y significativa celebración, que no solo tiene como objetivo conmemorar un aniversario más de Cormodespa, sino también crear una instancia de esparcimiento y bien vivir entre todos quienes conforman esta importante entidad que trabaja firmemente en pos del desarrollo comunal. Primero que todo felicitar a todas las alianzas que son nuestra principal fuente laboral que tenemos acá, nuestros trabajadores de salud, de educación, verlos tan contentos, tan felices de poder disfrutar este trigésimo aniversario en un concepto, que es la unión, la unión en el trabajo en equipo, ¿no es cierto?, la impronta que nos impone nuestro alcalde al decir que tenemos que todos caminar y transitar hacia un solo objetivo, que es el bienestar de nuestra comuna. Y así logramos el bienestar, con una corporación unida, con trabajo en conjunto, con líderes que se van forjando y bueno, con el deseo de todo de poder celebrar y disfrutar estos 30 años. Bueno, le vamos a dejar para que le envíe un saludo a toda la comuna, sobre todo la gente que trabaja en varios sectores de acá de la comuna de Pozo del Monte. Bien, bueno, en estos 30 años poder decir que la corporación Cormudespa está muy contenta de poder brindar los servicios de educación, de salud y de servicios generales en el cementerio, que lo hacemos con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y con mucha pasión, siempre, siempre con nuestro objetivo común que es el bienestar de las personas, de nuestra gente de Pozo del Monte. Es súper válido, es súper válido que les corresponda un momento de descanso y de unión más que nada, porque todas estas actividades que realiza Cormudespa en su 30 aniversario, hace que la gente se una, que la gente realmente concurse, participe, y eso es súper bueno en los ambientes laborales que se manejan dentro del Cormudespa, ya sea salud, ya sea educación. En el caso suyo, ¿a qué alianza pertenece? Nosotros somos la alianza Fluor, la mejor, la alianza Fluor, la que puede ganar, puede dar una sorpresa. Ya años anteriores ha estado un poco baja, creo que el tema de Cormudespa, pero ahora como hay personas súper jóvenes, queremos dar un realce, queremos dar un fuerte espectáculo, espectáculo dentro de todo lo que es Cormudespa, de todo lo que es el aniversario. Así que me parece perfecto. Bueno, en realidad es increíble el ambiente que se siente, el apoyo de todos los colegios, la alianza, es muy importante. De mi parte, primera vez que estoy en la corporación, así que es nuevo esto para mí, la celebración, y estoy muy entusiasmado, espero que la alianza, bueno, de nosotros, que sea la ganadora, y bueno, en general la participación de todo lo que es importante para este 30 aniversario de la corporación. Las actividades enmarcadas en el 30 aniversario de Cormudespa permiten crear esta instancia para cada uno de los funcionarios, con lo cual se pretende establecer una política de bienestar y venvivir entre todos quienes forman parte de esta gran institución, que enfoca su trabajo y esfuerzo en mejorar la calidad de vida de los vecinos de la comuna en temas relacionados a salud y educación. ¡Suscríbete al canal!